10.26 y estamos listos amigos para hablar con nuestro invitado esta mañana Anton Willem, subdirector de innovación y transferencia tecnológica del Concitec. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días María Jesús, gracias por invitarme. Bueno, gracias por estar esta mañana en 7.3. El domingo se publicó ya el reglamento de esta ley que busca poner a las empresas a pensar, a innovar, a crear y sobre todo a garantizar investigación científica y tecnológica en el Perú. Sí, efectivamente yo creo que la publicación del reglamento el día de domingo efectivamente es un hito importante, como ya lo han venido mencionando algunas autoridades del gobierno central. Es un hito importante porque brinda las reglas de juego para que el empresariado empiece a apostar de una manera más activa en la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica, como uno de los mecanismos para desarrollar ventajas competitivas y mantener su posición de mercado. Este beneficio, que es un 75% de deducción adicional en el impuesto a la renta, es importante. El monto anual tope por empresa llega a algo más de 5 millones de soles. Y lo que también es importante destacar en el reglamento de María Jesús es que se confía nuevamente en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica como el ente encargado de calificar estos proyectos, como ya se ha venido haciendo desde hace dos años atrás. Y yo creo que eso también es un hito importante porque reconfirma el excelente trabajo que se viene desarrollando en el CONCITEC. No solamente en el tema de incentivos, sino en todas las otras acciones que estamos desarrollando. Es bien interesante esta ley, Anton, es la ley 3039. ¿No es cierto? Pero es bien interesante también contarle a la gente y al público que va a desprenderse esto del compromiso de las empresas para que puedan tener esta deducción adicional del 175%. Sí, correcto. En estricto es la empresa la que tiene la decisión de invertir. Sin embargo, lo que el reglamento establece es que para decidir una inversión, la empresa lo que puede hacer es calificar previamente este proyecto por CONCITEC y de esa manera tener certezas de que el conjunto de actividades e inversiones que van a realizar se constituyen en un proyecto de I más D más I. ¿Y por qué es importante pasar por la calificación? Porque te permite acceder a la deducción adicional. Si una empresa decidiera invertir en I más D y no pasar por la calificación, que es su potestad o su derecho, va a poder reducir el 100% de los gastos y va a tener el escudo fiscal que siempre ha tenido, el 28%. Sin embargo, lo que busca la norma es que se active el ecosistema de innovación y que empiecen a desarrollar investigaciones más complejas, que les brinden mayores oportunidades y ahí, si pasan por la calificación de CONCITEC, entonces una vez que los expertos determinan, para esto te cuento que el proceso de evaluación es un proceso de evaluación bastante riguroso y lo que busca es que se mantenga la objetividad en todo momento. Los proyectos son evaluados por expertos pares, externos, que no tienen conflicto de interés ni tienen algún interés subalterno con relación ya sea a la empresa o a los proyectos. Y la ventaja que tiene el CONCITEC como ente especializado en el tema de ciencia, tecnología y innovación tecnológica es que algunas empresas que nos han consultado nos han dicho oye, yo soy la única en el país que hace esto, ¿quién me va a evaluar? Entonces, CONCITEC a través de sus organismos pares internacionales tiene acceso a las bases de datos de evaluadores de Colombia, Argentina, México e incluso de países europeos y asiáticos, con lo cual garantizamos de que siempre todo proyecto que sea presentado va a ser evaluado por los tres mejores pares que hay en el mercado. De manera que aquí la supervisión y la fiscalización va a ser sumamente detallada, ¿no es cierto? Hay que explicar varios aspectos de la norma, Anton, porque por ejemplo las empresas saben que tienen que ser las que contraten probablemente a técnicos contraten probablemente a otras empresas, puede hablarse por ejemplo aquí de tercerizar. Sí, efectivamente, la norma te prevé dos formas de desarrollar los proyectos. La primera, y es en las visitas que hemos hecho a muchas empresas en realidad se percibe bastante es que muchas empresas tienen departamento de investigación y desarrollo dentro de la empresa y tienen las capacidades humanas, el equipamiento físico para desarrollarlos. No obstante ello, la norma también prevé que aquellas empresas que no tienen esas capacidades puedan contratar a un tercero para que les desarrolle el proyecto de investigación. Y de esta manera también se genera uno de los objetivos que percibe la norma, de que es generar sinergias entre el mundo académico y el mundo empresarial. En todos los países avanzados, desde Israel que invierte hasta 5% de su PBI en IMAXD, hasta países como Corea, Alemania, Francia, alrededor del 80% de la investigación y desarrollo lo hacen las empresas. Pero no es que las empresas las hagan solamente dentro, sino trabajan de la mano con el mundo académico. Perfecto. Ahora, ese sistema del in-house, ¿no es cierto?, o intramuros, o dentro de la empresa, como por ejemplo, ha funcionado en algunos países y se han aplicado con, digamos, con resultados favorables. Por ejemplo, ¿cuáles podríamos aspirar en la región? A ver, un sector típico que hace bastante investigación y desarrollo, sobre todo la parte de investigación in-house, es por ejemplo el sector farmacéutico. Porque, digamos, mucho del conocimiento es conocimiento privilegiado, muy sensible, porque hay varios laboratorios trabajando en temas parecidos, por lo tanto hacen el 90-99% de la investigación y desarrollo dentro de la empresa. Sin embargo... Pero ahí estaría la India, ¿no? La India, Brasil, para tener ejemplos más cercanos, son países que invierten bastante. Sin embargo, hay muchos proyectos que no están tanto por el lado de la investigación, si no están más por el lado del desarrollo tecnológico, la innovación tecnológica, plantas piloto, construcción de prototipos, donde muchas veces la empresa ya puede trabajar con un socio estratégico. Y ese socio estratégico, en muchos casos, son las universidades o institutos de investigación. La norma también prevé que estos centros de investigación tengan que autorizarse en CONCITEC, lo que le va a brindar garantías razonables a la empresa que no tiene un departamento de I más D o que quiere contratar servicios especializados, que ese proveedor de servicios también tiene las condiciones mínimas para llevar a cabo el proyecto. Es muy interesante que desmenuzar, Anton, y es que, bueno, I, I de investigación, I de innovación, más D, que es el desarrollo, ¿no es cierto?, el otro aspecto de este binomio perfecto. Pero que estas empresas que puedan ser subcontratadas o que puedan formar parte de esta tercerización, tienen que estar avaladas previamente también por el CONCITEC. Sí, en estricto la norma, por ese lado, establece algunos requisitos que hace, brinda garantías más razonables de que efectivamente los proyectos son los que necesita la empresa y que van a ser realizados con la mayor calidad y diligencia posible. Tienen que estar garantizados por la misma disciplina del proyecto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se trata de una empresa independiente? ¿Qué tiene que tener como requisitos sus oficinas? A ver, los principales requisitos para hacer un proyecto de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica pasan por tener personal adecuadamente calificado. Y acá aprovecho la oportunidad para contar, personal adecuadamente calificado puede ser de dos maneras. Puede ser porque tiene los grados y estudios avanzados o porque tiene el expertise. Y eso pasa mucho en la empresa privada, ¿no? En la empresa privada tenemos un montón de gente que no necesariamente ha estudiado un doctorado, pero ha hecho una maestría o es ingeniero y que ha trabajado un montón de tiempo y que puede desarrollar las cosas. Esto es más que se presenta súper innovador, súper auspicioso. Que les vaya muy bien en ese proceso difícil del Concitec. Felicitaciones por esas certificaciones, por ese trabajo. Estuvo Anton Willem, subdirector de Innovación y Transferencia Tecnológica, hablándonos del Concitec. Nos vamos a Ancash en vivo.